¿Qué carajos pasó con Akali? Esta cinemática empieza con Akali en su cuarto después de la batalla final ocurrida en el capítulo 2. En la siguiente escena parece ser que la voz de Kaisa le dice que ella es una decepción. Justo esta frase hace que ella se duerma. Todo lo que estamos viendo en este momento está pasando en la mente de Akali. Obviamente, acá faltaba el metido de Fiddlesticks con su sonrisa piadosa. Eso quiere decir que Fiddlesticks en realidad no está muerto. Luego de varios minutos, ella cae contra el piso, revelando el tablero de ajedrez de Fiddlesticks en donde quiere jugar con todos los guardianes estelares. Cuando ella se levanta, puede ver su reflejo. Al ver la cara de su sombra, podemos ver la lágrima y la sonrisa de Fiddlesticks. Después hay una transición que refleja la realidad con la pesadilla. Esto da paso a una pelea contra su propio demonio. Después de que el demonio se cae a pedazos, podemos ver que la sombra sigue debajo de ella. En la siguiente escena vemos a Akali saliendo de un portal, tratando de rescatarla de su pesadilla. Mientras todo esto pasa, Akali mira hacia atrás, viendo a Morgana. La escena termina con Akali partida en dos. Esto puede significar que van a tener dos personalidades diferentes. Una Akali comprometida con su misión como guardiana estelar y una chica dudosa por su destino.